Vámonos recio, este corridazo se llama Vida en el Rancho y que se oiga hasta el Cero San Vicente Viejo Jalen las pichas, caballos primo Vámonos compajera, échale putazo En la vida le jugamos, le tiro al casino O voy pa' Las Vegas Mejor hay que ella jalar, le deja de rascarte La panza en la tierra Cuando el árbol tiene frutos Hasta tu familia se pelea por ella Cuando andaba yo en mi rancho La vaca y el perro de mí se burlaban Con el machete en el hombro Salía yo a cazar carros bociguanas Cuando llegaba pa'l rancho Mi madre hermosa, rico cocinaba Unos frijoles de loya, tortillas a mano Es lo que me daba Ya échale, pasote los frijoles La vida da muchas vueltas y el perro pulgoso del que se reían Le puse un hueso a la trampa Mi madrecita hermosa, con su cafecito, tortillas en brasas Mi jefecito honrado, dándome consejos de lo que es la vida Ay, esa un raza La vida da muchas vueltas y el perro pulgoso del que se reían La vida da muchas vueltas y el perro pulgoso del que se reían